Hola queridos papás, me alegra saludarlos e invitarlos a nuestra clausura del sábado. Ya vamos a cerrar el año escolar y vamos a tener nuestra tradicional clausura. Los horarios aparecen en la página del colegio. Les vamos a pedir que se conecten desde cada casa solamente con un equipo para que nos quepan todos en la sala de Zoom. Y si quieren invitar abuelos o más equipos que se conecten, que lo hagan a través de YouTube. Les mandaremos esa información el viernes. Pero básicamente hoy les quiero hablar de esto. El año pasado se nos ocurrió que como los niños habían estado en virtualidad todo el tiempo, fueran ustedes los que hicieran la premiación. Y no queremos perder eso que fue tan emotivo, tan bonito y tan emocionante suponemos para los niños. Entonces como este año sí hicimos premiación en el colegio o en la casa virtualmente, que es el colegio premio, vamos a mantener esa premiación que ustedes hacen desde la casa durante la clausura. Entonces les vamos a mandar un diplomita, como el año pasado. Y lo que queremos es que ustedes hagan el esfuerzo de pensar qué cosas les quieren reconocer a sus hijos y a sus hijas de lo que pasó este año en la vida escolar. Este año que nos llamaron a la resiliencia, un año que nos costó trabajo a todos, donde todos nos tuvimos que esforzar y los niños con más razón. Piensen ustedes qué cosas quisieran decirles a sus hijos y a sus hijas. Qué cosas les quieren decir que ustedes quieren que ellos recuerden de toda la vida, de lo bien que lo hicieron. Si les quieren hablar de si fueron muy juiciosos en su trabajo virtual desde la casa, responsables y les permitieron a ustedes seguir trabajando y recibieron su ayuda, pero realmente se distinguieron por la manera responsable, como abordaron la parte académica desde la casa. O si les quieren reconocer que fueron valientes y empeñados en volver al colegio, que no se acomodaron en la casa, sino que vinieron al colegio sabiendo que era un esfuerzo nuevamente. O si les quieren reconocer que fueron solidarios con sus compañeros, que ustedes los vieron, ayudándolos a sus compañeros desde la virtualidad. O ayudándoles a sus hermanitos, si fueron especialmente acompañantes de sus hermanitos. O si quieren reconocer la manera como ayudaron en la casa y participaron de las actividades de la casa. O si quieren pensar en lo mucho que aprendieron de autocuidado y ayudaron en la familia a que todo el mundo se cuidara. En fin, creo que hay muchas cosas maravillosas que ustedes vieron y que nosotros no tenemos la oportunidad de ver. que quisiéramos que ese día, en un momento de la clausura, que nosotros indicaremos, paremos para que ustedes le entreguen ese reconocimiento a sus hijos. Les voy a pedir que lo hagan con mucho amor, con mucho detalle, con mucho detenimiento y a la vez, con mucho criterio, no les demos premios regalados, nadie agradece premios regalados. Lo que no merezcan que les premien, no. Todos tienen alguna cosa importante que ustedes pueden premiar. Entonces les mandamos, con esto les vamos a mandar un diploma para que lo tengan listo ese día, para entregárselo de sorpresa a sus hijos en la clausura. Les mando nuevamente un abrazo y nos vemos el sábado todos.